En Montecaseros, la Fundación Nuevos Caminos te brinda la posibilidad de estudiar y perfeccionarte para tu futuro. Llegaron los cursos 2022 y hay muchas opciones para elegir. Jorge Rosé, su representante, nos brinda todos los detalles. Ciclo lectivo 2022, Fundación Nuevos Caminos. Estamos comenzando las inscripciones para los cursos de capacitación e inserción laboral. Octavo año en la ciudad de Montecaseros, así muy contento por perdurar en la ciudad y por tener cada vez más personas que se interesen en la fundación. Ya muchos los conocen y para quienes no, con una gran oportunidad, bien lo decías, de tener una herramienta más para poder conseguir trabajo, ¿no? Algo muy importante que hoy en día te piden es justamente el perfeccionamiento. Así es, la idea de todos los cursos que nosotros realizamos es que aparte de tener sus clases teóricas en el aula, tengan sus prácticas durante la semana. Así pueden salir lo mejor capacitado posible y pueden insertarse en el mundo laboral de una mejor manera. Y como digo siempre, está bueno salir, caminar por la ciudad y ver a personas que están trabajando, ex alumnos de la fundación. Está muy bueno eso. Jorge, hay un abanico de oportunidades para distintas cosas que se pueden llegar a cabo, ¿no? Contanos un poquito dentro de los cursos cuáles son los recomendados y los que están disponibles para que ya puedan inscribirse. Este año vamos a empezar cursos nuevos en la ciudad, cursos que nunca se llevaron adelante, ya que hay personas que tienen que viajar a otras ciudades a realizar esos cursos o lo tienen que hacer bajo la online. Obviamente que lo mejor para nosotros, lo que más nos gusta a nosotros es que los cursos sean presenciales. Este año, cursos que vamos a empezar en Montecasero, cursos nuevos que nunca los realizamos, está el curso de Extraccionista y Auxiliar en Laboratorio, el curso de Secretaría Administrativo Contable, el curso de Auxiliar en Estimulación Temprana y el curso de Actividad Física para Niños y Adultos. Obviamente hay cursos que estamos dictando hace un par de años, que son Asistente en Geriatría, Auxiliar en Farmacia, Formación de Paramédicos, Manicuría y Uñas Desculpidas, Masoterapia y Personal Training. ¿Y aproximadamente cuántos meses duran estos cursos? La mayoría de los cursos tienen una duración de 8 meses, clases los días sábados, 2 horas, sábado a la mañana. Bueno, contanos dentro de las preferencias, ¿hay alguna que por allí siempre la gente pone el ojo ahí y participa más? Mirá, hay un curso que nosotros durante todos estos años, tenemos casi todos los años la misma cantidad de inscriptos. Es el curso de Formación de Paramédicos. ¿Por qué? No es solo para insertarse en el mundo laboral, sino que en las actividades diarias de cada una de las personas, siempre necesitamos saber esas cositas. Por ejemplo, me contó un muchacho que terminó el año pasado el curso, que su mujer justo tuvo un accidente en la costanera y él tuvo que hacerle RCP. O sea que ese curso sirvió para que él pueda ayudar a su mujer, entre tantos ejemplos que hay. Porque algo muy importante que me gustaría que nos comentes es, primeramente, quiénes dictan los cursos y cómo se lo acredita al finalizar el mismo. Todos los profesionales que dictan los cursos de capacitación son de la ciudad de Montecaseros, viven en la ciudad de Montecaseros. El certificado que emite la Fundación es un certificado privado, obviamente lo emite la Fundación, la cual, aparte de tener su resolución de personalidad jurídica, la Fundación como institución capacitadora está registrada en el Ministerio de Trabajo de la Nación. La herramienta importante y con el aval que brindan ustedes, toda una posibilidad para conseguir trabajo, ya que no es lo mismo no tener el conocimiento. Y acá es doble, certificación, conocimiento y, bueno, haber plasmado esto durante todo ese tiempo. Así es. Como dije en un principio, la idea es que salgan lo mejor capacitado posible, que puedan insertarse rápidamente en el mundo laboral. ¿Qué es lo que todos buscamos? Tener nuestro trabajo. Jorge, por lo pronto la promo ya está aquí en Canal 5. Contanos para inscribirse, asesorarse, ¿cómo deben hacer? Bueno, nosotros este año, paso a comentar, la inscripción para cualquiera de los cursos es de 500 pesos. La cuota mensual va a ser de 1.300 pesos. Precios accesibles, todos sabemos la situación económica que estamos viviendo. Para inscribirse, cuatro modalidades para inscribirse. Hay personas que están aisladas, hay personas que están lamentablemente con COVID, que no pueden moverse de su casa. Entonces, comunicándose a través de WhatsApp con nosotros, informándoles nosotros de la mejor manera, ellos pueden realizar el pago por Mercado Pago, por transferencia bancaria. Nosotros podemos ir hasta su domicilio, nos mandan un mensaje, Jorge, Joana, pasen por tal domicilio, vamos a abonar la inscripción. Perfecto, vamos. O si no, en el local 4 del centro comercial, de lunes a viernes, de 10 a 11 horas y de 18 a 20 horas. Bien, la oportunidad ya está ahí para no desaprovecharla, ya que no muchas veces se cuenta en la ciudad con esto, ¿no? Así es. Y también le damos todas las herramientas para que puedan inscribirse. El que no puede venir, vamos. El que no podemos ir a la casa, lo hace a través de estos medios como Mercado Pago, transferencia bancaria. Y, por suerte, estamos en varios de los cursos faltando muy pocos inscriptos para que se llene el cupo, porque todos los cursos son con cupos limitados. Así que aquella persona interesada, lo antes posible puedan inscribirse, muchísimo mejor. Seguiremos hablando seguramente más cosas, pero por lo pronto lo principal ya está, Jorge. Un gusto, como siempre. Listo, muchísimas gracias. Y están todos invitados a cursar con Fundación Nuevos Caminos. Lugares pensados para la economía de tu hogar. Autoservicios Las Marías, ubicado en el barrio Chilcal. Productos lácteos, panificados, carnicería, verdulería, artículos de limpieza. Y pollería La Turuleca. Más de 40 productos para disfrutar en familia. Gran variedad y calidad en pollos enteros, milanesas y muchas especialidades más. Pollería La Turuleca. Pollería La Turuleca.